Muy buenas, hoy os vengo a hablar de mi salto número 53 y 54. Mucho mentemo que en el 53 lo hice solo, salté completamente solo, nadie me grabó, así que no hay mucho que decir ni que enseñar. Básicamente estuve practicando derrapes y haciendo volteretas, que es lo que suelo hacer cuando salto solo y me aburro, ponerme a dar volteretas en el aire. Pero en el 54 conocí a un chico llamado Arturo y junto a otro llamado Nacho intentamos hacer una estrella de tres. Y bueno, eh... Nah, no quiero haceros spoiler, mejor lo veis. ¡Gracias! ¡Gracias! Arturo era mucho más grande que yo y pesaba casi el doble, por lo que fue muy difícil pillarme. Tuvimos a puntito a puntito, pero nada. Y en cuanto al otro chico Nacho, bueno, creo que durante el salto la última vez que lo vi fue en el avión, en la salida. En fin, un salto de esos, desastre totalmente. Una pequeña cura de humildad para recordarnos que cuando nos saltamos con otra gente que ya es profesional, que es instructor, coach, etcétera, las cosas siempre se ponen un poquito más difíciles. Parece mentira, pero es inevitable que los coach siempre tiendan, aunque sea de un modo inconsciente, a acercarse un poco a ti, a regular un poco la tasa, es... Siempre, de algún modo siempre te ayudan, aunque sea de manera casi inconsciente. Y cuando saltas con gente que no tiene esas tablas, pues... Bueno, pues siempre es más desastroso todo. Eso sí, hice muy buenas migas con Arturo y más adelante veréis que acabaríais saltando muchísimo con él. A pesar de nuestra gran diferencia de tasas. Y bueno, si queréis saber cómo continúa mi evolución, lo único que tenéis que hacer es suscribiros a este canal si no lo habéis hecho ya. Muchísimas gracias a todos por vuestro like. Y por mi parte, poco más por hoy, yo soy J.Pri Rojo y nos vemos en más vídeos. Hasta entonces, sed felices y blueskies.